Mauro Salvi, felicitaciones, gran trabajo en este viernes de Río Cuarto, un escenario que siempre te ha caído bien y que lo demostrás hoy viernes, quedándote con la Pol Provisoria. Maxi, ¿cómo andás? Bueno, saludo a la audiencia, contentos, tenemos un gran auto para el fin de semana, aunque la categoría está muy apretada, hay 27 autos en un segundo, pero bueno, muy contentos que el más rápido del día viernes fuimos nosotros, quedan un par de cosas para revisar del auto y hacer algunos cambios mínimos, a ver si podemos mejorar, pero bueno, por ahora bastante contentos y vamos a ver qué pasa el día sábado y domingo que anuncian lluvia. ¿Dónde es la clave o cuál es el sector en el cual el auto se desempeña mejor para llevar este tiempo? Creo que le hacemos una pequeña diferencia en la entrada a la recta, a la mayoría, y bueno, eso que perdemos al final de la recta lo recuperamos ahí, sabemos que el auto por ahí pierde un poco a partir de los 170 kilómetros por hora, pero bueno, lo podemos mejorar en esa parte donde el auto viene traccionando mucho mejor. ¿Hay alguna cuestión del auto que quieras mejorar pensando en mañana, de que por ahí si el tiempo aguanta pueda mejorarse el tiempo en la mañana del sábado? Vamos a ver, la idea por ahora no está pactada, no está nada charlado, porque supuestamente llueve, pero bueno, vamos a esperar a ver mañana, a ver qué pasa por ahora, no vamos a hacer ningún cambio. También es una fecha importante si se piensa en el campeonato, porque es la primera de puntaje y medio y hay que sumar gordos si uno quiere mantenerse en la pelea. Sí, obvio, la primera fecha perdimos bastante puntos, veníamos ganando y se nos rompió la caja, y bueno, la segunda pudimos llegar. Contentos de que, bueno, ahora que son los puntos grosos, estamos entre los cinco primeros y eso es importante para llevar buenos puntos para casa y poder pelear el campeonato a fin de año. Bueno, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Río Cuarto. Gracias a vos, Maxi. Déjame agradecer a Pepe Marto por el gran chasis que me da, a Sebi Colomo por los motores, a mi viejo, a mi vieja, a mi familia, a mis hermanos, a la familia Angeli que ha venido a nada más, pura y exclusivamente que apoyarme, a ayudarme, a Cairo, a toda la gente que me da una mano a nivel publicitario, FISPA, la verdad que gracias a ellos estamos presentes y bueno, vamos a dar lo mejor de todo para poder pelear hasta fin de año. Gracias. Gracias. Gracias.